Música Nosotros estamos muy contentos, creemos que tenemos que ir con toda la sociedad organizada y para nosotros el sector de la empresa, de los empresarios es muy importante creo que hubo mucha atención a lo que el ingeniero Romo estuvo informando y también las preguntas fueron muy interesantes y pensamos que hubo una contestación propia a las preguntas que se realizaron el proyecto alternativo de Nación no se puede realizar si no vamos con la mayor parte de los mexicanos nosotros realmente queremos hacer un cambio y es importante incluir a todos los sectores creo que se está oyendo el mensaje del licenciado Andrés Manuel Espérez Obrador y de lo que planteamos en el proyecto alternativo de Nación creo que el mensaje se está escuchando y es por eso que la sociedad está poniendo atención en esto y sobre todo el sector empresarial, para nosotros es muy grato, fue muy grato y de alguna manera también es sorpresa ver la capacidad también de convocatoria del ingeniero o sea es muy importante, el ingeniero explicó muy claramente por qué es que está en el proyecto alternativo y por qué es el coordinador y por qué es que está ayudando también a que el movimiento sea un éxito y a que Andrés Manuel pueda tener la oportunidad de hacer un cambio en el país nunca he hecho un negocio con el gobierno, soy muy libre eso me permite hablar con total independencia a cualquier interés nosotros estamos creciendo continuamente en cada elección tenemos nada más en el estado de Chihuahua dos elecciones y en el país y hemos crecido de una manera casi casi exponencial entonces yo creo que lo vamos a seguir haciendo y pues esto va continuamente creciendo todos los días nos convocan, nos hablan y estamos todos los días dialogando con los ciudadanos y con los diferentes sectores el 18 de junio firmamos, es una invitación que yo hago desde aquí y a través del medio Cambio 21 para que los ciudadanos y todos nos podamos firmar es un acuerdo de unidad el 18 de junio y... ah 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 y CC por Antarctica Films Argentina